TAMOS AMORES BABES Chaquera, ven, chaquera Oye, ahora, huevón, mira ¿Qué? ¿Se mira? Se prendió la luz, huevón ¿Dónde me tiraste? Lucho, no seas huevón, no Ya vi, huevón, no seas tarao Oye, ahora, Lucho, no Oye, conchito, mare La due, huevón No, no, qué chivolo, huevón No está huevón, no Oye, no quiero ir, huevón, está huevón Oye, ahora, vamos Vamos a ver, mierda Ah, juta, agarra, no sea huevón Oye, conchito, mare Se abrió la puerta, huevón Oye, ahora, oh Oh, huevón, corre, corre Que chucha ¿Qué fue eso? Corre, huevón, corre Oh, ya, ahora Oh, corre Ahora está huevón Oh, no, que chucha Oh, ya Oh, corre, huevón, corre Uy, la silla Oh, Lucho, mi miedo No prenderás el oso Oh, Lucho, ven, ven, corre Corre, mierda Corre, mierda ¿Dónde está huevón, Lucho? Corre, Lucho, de mierda Vamos, ya, huevón Tienes que ir con mierda Oh, conchito, mare Oh, Lucho, corre, conchito, mare ¿Dónde vamos? Oh, conchito, mare Oh, conchito, mare Corre, rebaj O conchito mare Por Lúcio, no sé huevón, Lucho ¿Cómo? Ay, Lucho No, no... Lucho, no No, no, no No, no, no pero en mi casa puta madre está cerrada